Nueva Ley de Emprendimiento El emprendimiento es el eje central del gobierno en la búsqueda de la equidad. Por esto, hemos creado una ley que apoya emprendimientos en todas las etapas, que prioriza emprendimientos sociales, verdes, aquellos que favorecen las energías limpias, agro, deportivos con miras a generar un impacto positivo en todas las regiones de Colombia. Esto lo logra a través de cinco iniciativas que contempla la ley. Reducción de cargas y trámites para facilitar la creación y formalización de emprendimientos. Mejores condiciones en el mercado de compras públicas. Beneficios y facilidades para acceder al sistema de inversión y financiación. Fortalecer a Impulsa Colombia como entidad líder en emprendimiento. Facilitar la apropiación de la cultura emprendedora en la juventud colombiana, desde el colegio hasta la universidad. Con esta ley, hecha realidad gracias al trabajo articulado de muchas entidades públicas y privadas, gremios, empresarios, emprendedores y expertos, y junto al recién aprobado COMPES de emprendimiento, el Gobierno Nacional continúa fortaleciendo a Colombia como una nación emprendedora. Conoce más de la ley de emprendimiento en www.impulsacolombia.com Colombia, nación emprendedora.